Ahí ya le dimos. Siempre hay que cargar a 90 grados. De esa manera queda cargada la tinta de velocidad. Y es muy importante para cubrir el color negro, hay que estampar siempre más de 2 o 3 veces. Acá pueden estizar la banda en el Furio Volumen, en el Furio Volumen. Furevolumen.com barra Violenta Conmocion Emocional. Así, para el mango. Se tiene la vida en el mango así de casadito para que la gente lo entienda. Si hay una sling, la vamos a poner abajo de la fotita que va a aparecer nuestro color de fotografía. Y hoy vamos con la última tampa. La va a pasar así, doble para hacerla bien... Segurísima. Ahí querida el proceso final. Ahora que les muestro el aspecto de la mesa. Vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, puré de volumen, violenta, conmoción emocional El más hardcore duro, ¿no?